Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4TR. René Delgado le termina poniendo una rastrada monumental a Marco Cortés por hacer puras tarugadas y por venir a querer mentir de que su candidata siempre fue ciudadana, pero aquí lo pararon en seco y en vivo, amigos. Antes de empezar a ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Menos a la gente, escuchando lo que siente, la fuerza del movimiento es la unidad. Somos, presentes, un mundo, que viva la Cuarta Transformación, que viva el presidente de nuestro hermano y transformador, que viva México, 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 que viva México. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4TR. Hoy es 17 de julio del 2024 y vaya paliza mega arrastrada que le da René Delgado, este periodista de este medio tradicional, a Marco Cortés, dirigente del PAN. Le dijo que todo estuvo mal, que su candidata nunca fue ciudadana, que traían las etiquetas del PRIAN, que representan el pasado. Así lo tundió de manera contundente y no van a creer todas las estupideces que dijo Marco Cortés, porque es algo que le caracteriza. Por eso mi estimado Globolín Jackson le puso Meco Cortés, porque está todo tarugo y se puso a querer mentirle a estas alturas en el 2024 a personas como si fueran los tiempos de antes, amigos. Se puso a decir que Xochitl Galvez no era de partidos, que no pertenecía al PAN, que era candidata ciudadana, que ellos iban a ganar. Inclusive hasta hay videos de eso que le están alzando la mano, la están declarando ganadora y después casi están llorando. O sea, ha sido un circo, como dice el diputado Noroña, son comediantes involuntarios porque sus tarugadas que dicen hacen reír a todo mundo. Y aquí pues quedó totalmente exhibido con René Delgado. Así es que vamos a ver qué tal se puso este encontronazo, amigos. Pero dijiste una palabra clave. Si no, fallan. Pero es que ya fallaron. No, el fallo no puede ser con el voto. No pueden fallar con su voto. No, 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 no. La dirección del partido no falló en la estrategia que siguió. Ah, claro. A ver, yo lo he dicho, lo platiqué con el Consejo Nacional. Por supuesto que se pudieron hacer las cosas mejores. Te voy a poner varios ejemplos. Primero, no pudimos quitarle a nuestra candidata la perversa etiqueta de ser la del PRIAN. No se le pudo quitar. Ella no era la del PRIAN, ni siquiera del PAN era. Ella era de la sociedad. No logramos comunicarle a la gente con asertividad que ella era la que nos pedían, la que fue a tocar la puerta del Palacio Nacional, que no se la abrieron, y que de ahí nos empezaron a decir, partidos, no se equivoquen, no queremos a Cril, no queremos a fulano, perengano, queremos a Xochitl. ¿Y qué hicimos los partidos? Al menos el PAN, escuchar. Y entonces le propusimos a la candidata que la sociedad nos pedía. No era la candidata del PRIAN, era la candidata de la sociedad que nos pidió la gente. Si nada más que ustedes estaban al amparo de ella, venían, ustedes ya habían hecho una alianza PRIAN, Y si quieres agregar algo, y si quieres puedes agregar al PRD, pero el PRD está peor. Qué lamentable, sí. Sí. Entonces, tú dices que no fallaron, que la oportunidad... Es que hubo muchas cosas, y me dejas decirlo. Una es no haber logrado quitar esa etiqueta. Otra, muy importante, hay que decirlo, no nos deslindamos de los errores, porque los hubo, a ver, somos humanos, de los errores de nuestros gobiernos pasados. Y yo puse un ejemplo claro en el Consejo. No nos desligamos con claridad y puntualidad en algo que el PAN, como institución, no tuvo nada que ver. Que fue el nombramiento, en su momento, de García Luna. ¿Nosotros qué? ¿Los panistas qué? La institución no tuvo nada que ver. Era su gobierno, ¿no? Era nuestro gobierno, eso sí. Y por cierto, los mejores gobiernos, tanto de Felipe como de Fox. ¿Errores? Hubo muchos. Pero tú compara nuestros gobiernos, por favor, con el de Enrique Peña Nieto, o con el actual. Y por mucho, a pesar de los errores, nuestros gobiernos con indicadores, no subjetivamente, con indicadores, fueron mejores. Sin embargo, la sociedad, y qué bueno, al PAN siempre le exige mucho más. Y ese error costó muchísimo. Te voy a decir por qué costó. No logramos quitar la etiqueta del PRIAN. Errores de los gobiernos pasados. Nos afectó el nombramiento de Genaro García Luna. Que el PAN no tuvo nada que ver. Eso señalas tú. Es que es real, René, te lo digo, porque cuando le preguntaron al PAN, a la institución, una cosa es que llegue un gobernante con el voto, y otra es que los nombramientos se consulten en el partido de los funcionarios. No, eso no. Si no se los consultaron, el partido tampoco hizo nada por decir, oye, espérame tantito. Claro, pero la responsabilidad del nombramiento no es nuestra. Ahora, no lo supimos hasta que se hizo la investigación. Y por cierto, qué pena, ¿no?, que tuvo que ser fuera de nuestro país y no aquí, donde se investigara y se sancionara. Pero hay más cosas, hay más cosas. Enuméralas sin... Yo te diría algo muy importante. No logramos traducir a las urnas el entusiasmo que sentíamos en las calles. Yo te decía hace un rato, René, he estado yo en el PAN y nunca he cambiado. Y por cierto, que quede registrado, no cambiaré, porque es mi convicción. Yo soy un panista de formación. Soy un humanista en la forma como veo el quehacer político. Entonces, yo aquí permaneceré con cargo, sin cargo. Y por cierto, yo terminaré en breve de ser dirigente del partido. Ahí voy. Espérame tantito. No me vas a ver, René, aunque me invites aquí o a ningún lado, como exdirigente del partido, criticando a mi partido fuera. ¿Esto sabes dónde se hace? En el Consejo Nacional, en los órganos internos del partido. Es donde se debe discutir. Pero quiero regresar. ¿Qué no logramos? A ver, ya me dijiste tres cosas, Priam. Ya me dijiste Genaro García Luna. No lograron traducir en voto el ánimo electoral. El ánimo que se sentía en las urnas, no logramos llevarlo. Ese es lo que comentaste. Cuarto, no tuvimos una propuesta diferenciadora. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene cuatro principios fundamentales. Bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad es enseña a pescar. No des el pescado permanentemente y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, yate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar adormecedora que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. No logramos impulsarlos y no logramos decirle a la gente, no, nuestro proyecto se llama generar condiciones de inversión, de trabajo, desarrollo y de darte a ti las herramientas para que salgas adelante y no solo del asistencialismo. Teníamos que habernos que contrastado y caímos en la competencia. Entonces, el PAN dejó de hablar de lo que tiene nuestra plataforma política, nuestra propuesta y nuestra agenda de campaña. Se convirtió mucho más en lo que estamos viendo y de lo que decía Morena. Y yo te diría que ahí radican las principales y una partidista, de la cual asuma plenamente la responsabilidad. No hicimos, René, una estructura territorial para tocar puertas casa por casa. Desde hace años, Marco. A ver, pero ahí estuvo el tema, porque estamos compitiendo. Fíjate, algo bien importante, René. Esos son los cinco graves problemas. Los más importantes desde mi punto de vista. Déjame proyectar algo que dijiste en el Consejo Nacional para retomar la pregunta. Por favor, por favor. Ahí lo puedes ver. Quiero agradecer al PANISMO, a todo el PANISMO, por la lucha que dio, por el esfuerzo que vino. Se los agradezco enormemente. Pero también me siento tranquilo por la sensación del deber cumplido, de haber hecho todo lo posible. Hasta proponer a quien nos pedía la sociedad civil. Hizo todo lo posible cometiendo errores humanos, porque lo somos. Pero esforzándonos por lograr el resultado por el que trabajamos. Ahí está tu dicho. En el Consejo Nacional dices que te sientes tranquilo con la satisfacción del deber cumplido y me señalas cinco errores. ¿Cómo te puedes dar satisfecho, tranquilo, e incluso dices que hicieron su mejor esfuerzo? ¿Cómo es eso? Bueno, primero de hecho dije que me siento muy triste, porque trabajamos para ganar. Que me siento triste, profundamente triste, porque no le estoy garantizando a mis tres hijos un país con democracia. Puede ser que ellos no tengan las condiciones de tener un país que les permita hacia adelante elegir con un árbitro imparcial. Me siento triste porque nos propusimos hacer lo necesario para lograrlo. Lo necesario significó hasta coaligarnos con nuestros adversarios históricos. Yo como panista de toda la vida, René, jamás pensé que el PAN podría estar coaligado con el PRI. Jamás. Fue un error. Yo te diría que en el 2021 funcionó, porque ahí la suma sí sumó para tener una Cámara de Diputados más grande en números y contener las reformas destructivas regresivas. Por ejemplo, querían desaparecer el INE. Pero fíjate, eso me llama la atención. Acuérdate que cuando llegué... La meta que se han propuesto es contener, no contender. A ver, es una realidad, porque estamos ante un gobierno que está dispuesto a todo. René, ¿cuándo habíamos visto que el presidente de la República no se metiera una vez por un error en una de sus conferencias? Que se metiera de forma reiterada todas las mañanas para enaltecer a sus candidatos y para atacar a los nuestros, para intervenir de forma directa en el proceso electoral. Eso no se había visto nunca. No se había visto nunca en el país. Que una estructura que inició desde enero del 2019 de los Siervos de la Nación estuvieran tocando puertas para decirle a la gente, este programa se lo manda el presidente de la República. Y luego para decirle, si no votan por este mismo partido, les van a quitar los apoyos. No habíamos visto el enorme despilfarro de recursos que hubo. A ver, se están victimizando, eh. Digo, sí vimos a Vicente Fox buscando el desafuero. No, no, no. Pero le cayó el cállate, chachalaca, recordarás. Están utilizando, utilizando a la Corte para descarrilar a un candidato. Pero no lo hizo. No, porque no pudo. No, si hubiera podido. Tenía los votos. Yo era diputado federal, mi querido René. Y sabes quién, no, a ver, es que esto es algo importante que decirte a la gente. ¿Sabes quién pidió que se le pusiera alto al desafuero contra López Obrador? En una reunión plenaria. Yo era diputado federal, 2003, 2006. El propio Vicente Fox, que dijo, no, compita. Bueno, yo estaba ahí. Sí, claro. Y fue, no presencial, pero sí en un, no sé si era en vivo pantalla o video. Pero tenían lleno el zócalo de gente, pero pues porque no pudieron. Pero yo lo que te diría es, a ver, recordemos al presidente. Lo digo para, no quisiera regresarme. Recordemos a López Obrador diciéndole al presidente Fox en su momento, cállate chachalaca. ¿Por qué lo hizo, René? Pues porque el presidente se metía poquito en el proceso electoral. Por eso López Obrador le dijo, cállate chachalaca. Ahora, ¿quién fue la chachalaca? Pero con megáfono. Todo el tiempo, todos los días, violentando la ley. Y yo lo que te diría, ¿de qué nos sirvió ya que el tribunal dijera? Sí, hombre, sí violó la ley, sí interfirió, sí usaron. Pues ya después del niño ahogado, porque se violó la legislación electoral. Y nunca hubo una cancha pareja. Jamás la hubo. La misma conclusión tuvo el tribunal en el caso de Fox. ¿Qué piensas hoy de Xochitl Gálvez? Bueno, yo te diría que ella es un valor para México. Tiene que seguir como lo está haciendo, recorriendo el país. Acaba de estar en San Luis, acaba de estar en Jalisco, acaba de estar en muchos lados. La necesitamos como un referente, claro, pues fue quien compitió. Y yo se lo decía a ella, yo la veo rumbo al 2027 siendo parte del Congreso de la Unión, haciendo que su voz se siga escuchando, pero también en la tribuna. Yo la veo aportando, porque aquí la verdad es que nos necesitamos todo. Pero no quiero dejar la idea inconclusa de lo que me dijiste del Consejo. Yo en el Consejo les hice y concluí. Les dije, amigos, una sesión súper larga, ¿sabes qué? Terminamos a las 8 de la noche, realmente nos escuchamos, sin límite de tiempo. Las comisiones que aprobamos, ahí tengo consejeros vitalicios, de toda la vida, Canales, Clarión, y te puedo hablar de muchos. Las decisiones que tomamos fueron unánimes, unánimes. Conformamos la comisión estatutaria para el relevo natural de la dirigencia. La CONESEN. La CONESEN famosa dentro del PAN. Y también una comisión que va a hacer un análisis más profundo del resultado electoral este y los anteriores. Ya que me dices, ya que te regresas al Consejo. Curiosamente también el Consejo o el partido emitió un comunicado diciendo que la pérdida de votos del PAN había iniciado en el 2003 con Vicente Fox y se había profundizado del 2006 al 2012, que es el gobierno de Felipe Calderón. Reproduciendo de algún modo esta idea presidencial de mirar para atrás y decir, ahí está la causa de lo que nos ocurrió. Es que tú decías algo ahorita bien interesante. Oye, pero lo que están haciendo es resistir, no competir. Querido René, intentamos competir por todas las vías. No más que no se puede cuando el árbitro ya está sometido y en un partido de fútbol, si te ponen dos fouls, le sacan dos tarjetas amarillas y lo corren. Aquí fueron muchísimas tarjetas amarillas y nunca se atrevieron. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Espero que les haya gustado y escucharon como por más que trató de interrumpir a René Delgado, no lo dejaba hacer ni una sola pregunta, porque con las poquitas que hizo, pues lo dejó completamente humillado. Ahora dice este personaje que Vicente Fox fue el que casi casi dijo ya dejen en paz a López Obrador. No es cierto, amigos, fue el apoyo popular que tuvo en esos tiempos. Gente, abuelitos que ya no están aquí con nosotros, que dieron la lucha y que ellos tenían la esperanza. Querían ver que llegara la presidencia López Obrador. Desafortunadamente, pues no lo cumplieron, pero ellos fueron los que principalmente estuvieron en la lucha, en los plantones, en las marchas, en las manifestaciones, en las protestas. En todo este personaje despilfarra su clasismo al no reconocer que la gente fue la que dio la batalla y dice casi casi Fox fue el que dijo ya déjenlo en paz, pobrecito. No es cierto, amigos, fue la población la que ayudó a sacar al presidente López Obrador para adelante y él mismo lo reconoce y él mismo lo acepta y él mismo lo dice. Sin el pueblo, pues no soy nada. Compartan mucha información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.